Hola a todos, estamos desde la Construferia del Caribe, yo soy Marta Lucía Rojas de Sam Colombia Andamios Certificados. Estos andamios cumplen con toda la normatividad que nos exige el Ministerio de Trabajo para realizar aquellos trabajos de mantenimiento y todos los trabajos que se realicen en alturas. Sam Colombia es una compañía que está avalada por la Asociación Americana de Andamiaje como un instituto de entrenamiento, es decir, que además de proporcionar los sistemas de andamios seguros, también les brinda la capacitación como andamieros y como personas competentes en el armado de andamios. Algo muy importante es que nosotros con nuestra sucursal de Barranquilla le podemos dar respuesta a todas las necesidades que tengan en el Caribe Colombiano para venta o alquiler de estos equipos. También brindamos asesoría en los montajes que tengan que hacer, la capacitación y el servicio de transporte. Se pueden comunicar con nosotros en el celular 318-335-3523. Estaremos muy pendientes de todas sus necesidades para acompañarlos y que eviten accidentes en sus trabajos.